Principalmente la ayuda moral de todas cosas, se quita el sombrero, le regalamos fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Y vaya, por ahí, por tragar los premios, tan buenas corridas, que buenos bailes, muy bien San Isidro, San Isidro Labrador, lo quieres poco, apláudele poco, lo quieres mucho, apláudele mucho Señores Santa Madre de Dios Cubre con tu manta a todos estos montadores que hoy llevan alegría A los corazones jaripeyeros esta tarde, la oración del jinete Señor, los jinetes de este gran jaripeo te pedimos Valor, destreza para realizar nuestras montas A cada jaripeo donde arriesgamos la vida, vida que quieres que vivamos Con el único fin de ganarnos el pan de cada día Y divertir a todos tus hijos Queremos pedirte humildemente que ha llegado el momento de nuestra última monta Cuando las piernas se afloten, nuestros brazos no soporten el chicoteo del último reparo Y tú nos llames allá, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros Los días, los días pasa y con tu boleto de entrada ya lo he pagado Así sea señor, amén Tende el aplauso, y se oiga la diarra, señor, arrojado, ahí caspeado, como está listo, rancho, camino, solo, saludo. Así que señor, están preparados ya los dos primeros quinetes, Stuart, con la primera rifa, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, la ganadora, cuatro de copas. Stuart, es el marcelo, Stuart, esperamos, no va a marroña, muchachos, atrás, a la marcia, de madera, un tercer aplauso. Stuart, agarra el pretán, señores, los reparos al revés, Stuart, bien agarrado, que voz, estamos regalando. Este chaval Estuar Hombre de San Carlos Vargas Sí, señor Cómo va a ser Estuar, acomiéndole brazo Listo para hacer la locada ¡Fuérrense el aplauso! Soy el de la noticia, gente La mejor monta del día de hoy son $3,000 pesos ¡Fuérrense el aplauso! ¡Zorro, zorro, perro! ¡La mano metida en detrás! ¡Un escidio espectacular! ¡Oh, no! ¡Qué zorro, perro! ¡Ajá! ¡Se fue! ¡Zorro del avance! ¡Aguantó! ¡Aguantó mi corazón, zorro! ¡Aguantó mi corazón, zorro, perro! ¡Aguantó mi corazón, zorro, perro! ¡Aguantó mi corazón, zorro, perro! Puli Vera, Cintia Jiménez y Anely Jiménez Otro premio Otro premio Me duele mucho Me paro de dar más Pero se va a ser Y ahora te voy a llorar Y aquí se termina Aquí se termina este amor De parte de nuestros esposos Que las aman un chingo Ahora le puedes viajar Este es el Chapatito Este es el Chapatito Este es el Chapatito Lucho Menos Bastor Lucho Deligen Sigu imperative ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Cuidado, muchachos. Cuidado. Cuidado. Primero, segundo y tercero. De las mejores montas de los tres días. ¿OK? Ya están mirando el de hoy también, ¿verdad? Están mirando el de hoy ustedes. ¡Ven! ¡Ven! Este número pasa a la Fuente de Cálizco. Atención a la salida, señor Fuente de Cálizco. ¡Vuelta! ¡Ven! ¡Ven! Se va el fuerte de este cercano y aquel dorado. ¡Gracias, señora! Fuente de Cálizco. Night! ¡Vaya a la allí. ¡Vale, papá, mamá! ¡Vale Munándome todos! ¡Dime! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!